¿Y a ti qué música te agrada? A mí me agrada esta, y es de mayores Aterrecito un poema Que bonitos ojos tienes, y eres fuerte y tiene Con todo el aspecto, espero no te moleste Este es el predisema, ya saben lo que enfermes Y que no te difiere, para que tu mano entierres